Hola chicos, seguimos viendo sucesiones y ahora vamos a ver la identificación de valores en una tabla y vamos a encontrar también algunos valores faltantes, todo esto dentro de las sucesiones. Cuando nos presentan una tabla y nos soliciten que encontremos los números de una sucesión, tendríamos que realizar lo siguiente. Este tipo de ejercicios son muy comunes dentro de los exámenes y por lo tanto pues vamos a verlo. Ok, recordemos que tenemos nuestra formulita AN más B y que esta formulita pues A es igual a la diferencia entre términos consecutivos N, el lugar, posición o término dentro de una sucesión y B es el término en la posición cero, si es que la tenemos o también puede ser la cantidad que suma o resta. Ok, bueno, hasta aquí les tengo que decir que esta definición de B en término en la posición cero, aquí pues no la podríamos encontrar tan fácilmente. ¿Por qué? Porque no tendríamos la posición cero o uno para irnos hacia atrás, pero si tenemos dos términos consecutivos, si lo podemos ir arrastrando hacia atrás para ver que justamente coincida con el término en la posición cero. ¿Sale? Entonces, solamente para temas prácticos de esta explicación vamos a considerarlo de esta manera para que veamos justamente si esto pues tiene razón de ser o incluso nuestra definición puede estar equivocada, ¿no? Ok, bien, entonces partimos de nuestra fórmula AN más B. ¿Sale? ¿Cómo voy a encontrar el valor de A? Observen dentro de nuestra sucesión y tenemos que buscar a dos números que sean consecutivos, o sea que N sea el siguiente, ¿sale? Para que podamos nosotros hacer este cálculo de A. ¿Sale? Recuerden que cuando vimos esto para formar nuestra ecuación decíamos que segundo término menos el primero. Bueno, pues justamente es lo mismo, ¿sale? Tendríamos que ver cuántos números avanzan o retroceden en nuestra sucesión en números consecutivos del valor de N. ¿Sale? Entonces, aquí vamos a tomar justamente a 14 le voy a restar 8 para que yo pueda saber cuántos números van a ir avanzando en esta sucesión y eso me da como resultado 6. Ok, con esto tengo yo el valor de A. Ahora voy a calcular B justamente utilizando una formulita. Esta formulita es justamente la fórmula de la sucesión pero ahora le voy a poner el resultado cuando yo conozca el resultado dentro de una posición y el número que ocupa, ¿sale? ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a escribir mi ecuación y el número que está dentro de la sucesión, ¿sale? Que va a ser mi resultado. Ahora, voy a sustituir los valores que tengo. Tengo el valor de A, ¿sí? Porque ya lo encontré que vale 6. Tengo el valor de N, ¿sí? En este caso porque el valor de N es 2 y los voy a sustituir en mi ecuación. Por lo tanto digo que A vale 6, N vale 2 y B justamente es el número que no sé, que desconozco para formar mi ecuación. Pero sí sé el resultado. Por lo tanto, si observan ustedes me queda una ecuación de las que hemos estado trabajando casi al principio de este curso. ¿Sale? ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, voy a multiplicar primero 6 por 2 y me va a dar como resultado 12. Voy a utilizar la técnica de despeje la cual significa que voy a tener que dejar a la vez solita. Por lo tanto, este 12 me está estorbando y tiene signo positivo, como pasa al segundo miembro con signo negativo. Por lo tanto, digo que B es igual a 8 menos 12 y 8 menos 12 es igual a menos 4. Correcto. Por lo tanto, ya tengo mi valor de B, que B es igual a menos 4. Ahora sí, ya tengo todos los valores que ocupo para formar mi ecuación. Y digo entonces 6, que es el valor de A, N que lo dejo porque es el que me indica la posición, más, pongan atención con este signo porque este signo es de mi ecuación. ¿Sale? Y pongo el valor de B, que para este caso es negativo. Por lo tanto, al momento de hacer la multiplicación, más por menos es menos. Y me queda 6, N menos 4. Esta es mi ecuación de esta sucesión que me están proporcionando en esta tabla. ¿Cómo lo sé? Lo estoy determinando justamente con estos cuatro números. ¿Sale? Aquí es donde tendríamos que poner mucha atención. Ahora, ¿por qué? Porque ahora sí voy a ponerme a trabajar. Me están pidiendo que calcule yo qué número resulta en la posición número 4. Por lo tanto, ¿quién me indica la posición? N. Entonces, voy a sustituir N por 4. Y esto me quedaría así. 6 por 4 menos 4 es igual a... Pues no sé, es el número que me están aquí pidiendo. ¿Sale? Realizo las operaciones. 6 por 4 es 24, menos 4. Y esto es igual a 20 porque 24 menos 4 es igual a 20. Está fácil, ¿no? Y coloco mi resultado. Ok. Siguiente columna. Me está pidiendo... Me están dando el resultado ahora de esta sucesión y la cual es 26. Por lo tanto, fíjense ustedes qué es lo que van a hacer. Pongan mucha atención. Voy a agarrar toda mi ecuación que yo ya formulé y la voy a igualar con el número que me están dando como resultado. ¿Sale? Y voy a empezar a resolver. Como me están pidiendo qué lugar va a ocupar y eso es justamente el valor de N, por lo tanto, a la N la voy a tener que dejar aquí solita. ¿Sale? Ocupo igual el método de despeje y empiezo a resolver mi ecuación. Y entonces digo que tengo que pasar este menos 4 al segundo término y me quedaría 6N es igual a 26, tiene signo negativo, pasa con signo positivo. Entonces, 26 más 4, esto es igual a 30. 6N es igual a 30. Lo voy a escribir de este lado porque no me va a caber aquí. Entonces, 6N es igual, este 6 está multiplicando, por eso va a pasar dividiendo. Y ahora digo 30 entre 6 es igual a 5. Correcto. Entonces, mi resultado que me están pidiendo aquí en esta tablita es 5. ¿Ya vieron? Ahora, el siguiente. Ah, pues me están dando el valor de N. Voy a sustituir bien fácil la N en esta ecuación. 6N menos 4. ¿Sale? Entonces, sustituyo 6, el valor de N que es 50 y menos 4. Realizo las operaciones que están marcadas y entonces digo 6 por 5 es 30. Aumento el 0 que serían 300 menos 4 es igual a 296. ¿Sale? Ok. Y entonces con mi resultado. Siguiente. Me están dando el resultado y me están pidiendo el valor de N. Hago lo mismo que hace ratito y empiezo. Pongo mi fórmula de la sucesión y la igualo con el valor que me están dando porque me están pidiendo el valor de N. Y entonces desarrollo mi ecuación y digo 6N es igual a 98 más 4. ¿Por qué? Porque este menos 4 pasa al segundo miembro con signo contrario. Sale, está sumando, ahora pasa, digo, está restando, pasa sumando. y ahora 98 más 4 es igual a 102. Ok. Voy a escribir de este lado porque digo este 6 me está estorbando y está multiplicando por lo tanto lo voy a pasar al segundo miembro dividiendo. Por lo tanto me da que N es igual a 102 entre D6 y ahora 102 entre D6 es igual a 17. ¿Sale? Este 17 es el resultado que me están pidiendo acá arribita. Por lo tanto puedo puedo yo ya tener mi mi este mi tabla ya completa con los datos que me estaban solicitando. ¿Sale? Espero me haya dado a entender. Ustedes pueden pausar repetir este video cuantas veces sea necesario. Espero también no se les haga ya muy muy complicado porque pues este es el nivel un poquito como máximo pues que nos están pidiendo a nosotros dentro de estas asociaciones. Pero yo estoy seguro que ustedes con la práctica le van a poder encontrar pues todos estos valores que nos están solicitando. Muy bien chicos pues les dejo este videito y ya por ahí ha de estar la tarea que ustedes tienen que resolver y entregar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!